El partido muy malo por nuestra parte, realmente malo, yo creo que el peor partido del año. Precisamente hablaba con el delegado Andrés Pezatena la sensación de que la misma sensación es que el día de Huesca y no podemos salir a competir en esta liga fuera de casa como hemos salido a competir hoy primero. Al principio, el cuarto sí, muy acertados, pero con una defensa muy mala, poca intensidad, poca concentración, malas situaciones del uno para uno, casi todas, mucha responsabilidad individual más que colectiva. Y después hemos entrado en un caos total alante, fallando cosas inexplicables debajo del aro, fallando tiros cómodos. Creo que nos hemos entrado en un autodepresión y en ningún momento hemos dado sensación de poder entrar en partido. Algún arreón, pero realmente no. Jugadores que estaban fuera de partido nos dominan totalmente el rebote. Otra vez volvemos a tener muchas pérdidas de balón. Al final, pues, maquillamos algunas cosas, pero realmente, al final creo que es una cuestión de deseo, de hambre, de garra. Nos cojan los rebotes cuando tenemos gente más grande en el campo, que nos cojan los rebotes. Y después, cuando jugamos con pequeños y cuando mejor cerramos el rebote, es un poco incomprensible. Con lo cual, lo achaco a eso, a intensidad, a garra, a deseo, porque no es normal. Es difícil un partido tan, explicar un partido tan malo por nuestra parte, que ellos han sentido muy cómodos. En el momento que les hemos dado vida, ellos han ido muy rodados y nosotros, pues, para atrás. Creo que veníamos en una buena dinámica y hoy hemos dado, no un paso para atrás, hemos dado diez pasos para atrás. Hoy me veo muy decepcionado con mi equipo, muy decepcionado, porque realmente hemos hecho un partido muy malo. Y repito, si tenemos algún tipo de aspiración, estos diez jugadores, pues, tenemos que salir a jugar fuera de casa con otra ambición, sobre todo. Otra ambición. Ya no hablo de acierto, porque lo que dije en el vestuario, puedo estar desacertado, puedo fallar debajo del aro, puedo fallar tiros liberados, que no hemos hecho, y mucho, pero tengo que dar sensación de deseo, de garra, que atrás no hemos estado. Ha sido un muy mal trabajo por nuestra parte. Obviamente, pues, tenemos que recapacitar nuestro trabajo. El domingo tenemos un partido delante de nuestro público, al que pido disculpas desde aquí por el partido que hemos hecho, porque, repito, creo que no hemos dado la talla hoy. Sí, hoy se lo dije, antes del partido. Ya no es el efecto Melilla, es el efecto nuestro de Huesca, el efecto de que hemos perdido partidos contra equipos a priori, no de la parte alta de la clasificación. Y en esta liga, si quieres estar arriba, tienes que ganar estos partidos. Yo soy ambicioso, muy ambicioso. Igual no somos los favoritos, pero yo soy ambicioso. El año pasado tampoco éramos favoritos y fuimos ambiciosos. Y con mucho trabajo, hubo días malos, pero con trabajo, como lo que dije antes, con deseo, hemos ganado muchos partidos el año pasado, desde el trabajo, por nombres, no vamos a ganar ningún partido. No vamos a ganar ningún partido. Y estábamos advertidos, les dije, no me gustó la rueda de calentamiento ya, o sea, no me gustó, la sensación de estar fuera, fríos. Y en esta liga tenemos que adaptarnos a todo, a todo, a todo. Y hoy no lo hemos hecho. Bueno, tendremos que espabilar, ciertos jugadores tendrán que espabilar, para que conozcamos aún más esta liga, si cabe, pero jugando así no, lo vamos a pasar mal. Lo vamos a pasar mal. Sobre todo fuera de casa. Yo espero que no, espero que no. Yo seguro que no tenía, porque se los advertí, se los advertí. En estas mismas condiciones, jugaron a Mamelilla y jugaron un grandísimo partido contra Amalilla. Hoy lo han hecho mejor, pero nosotros les hemos dado muchas opciones, muchas facilidades. No quiero quitar mérito a Cáceres, que ha hecho un partido que creo que muy inteligentemente, ha jugado un muy gran partido, pero yo creo que hemos tenido nosotros mucho de mérito. Y que a lo mejor no se hubieran ganado, seguramente igual, pero no de esta manera. Con lo cual, puede ser un exceso de confianza, también lo dije en el vestuario, si creemos que sin bajar del autobús o por el hecho de ser brogan, vamos a ganar fuera de casa, o en casa incluso, estamos muy equivocados. En esta liga, había un rival que parecía que estaba un poco desfenestrado, que era el Prat, pero ya hemos visto que ya también es capaz de meter 100 puntos. Y en esta liga te gana cualquiera. Y nosotros el año pasado, por desgracia, también vimos alguna situación, un partido de estos que partíamos como favoritos y lo perdimos. Y no podemos. Si queremos tener ambición y ser aspirantes a algo, no podemos. ¿Cómo te preocupabas estás? Mucho. Mucho, mucho, mucho. Porque estoy seguro que el domingo daremos la cara y haremos un buen partido, pero sí noto que no somos lo consistentes que deberíamos ser. No quiero hacer comparaciones, porque no me gusta comparar con el año pasado ni con otros años, pero en esta liga los grandes equipos, sobre todo, son consistentes en defensa. Y nosotros no estamos siendo consistentes en defensa. Nosotros si no estamos acertados en ataque, el equipo se cae. Y es un error gravísimo, porque no siempre vamos a estar acertados. ¿De acuerdo? No vamos a estar acertados, porque hoy ha sido un día de fasto, en el acierto, en tiros de dos, en tiros de tres, pero tenemos que ponernos las pilas, trabajar atrás. Y aparte se vienen repitiendo los mismos problemas, no muchas pérdidas de balón. A nivel ofensivo estoy menos preocupado, pero a nivel defensivo sí, sobre todo. Estoy muy preocupado. Y sobre todo a nivel rebote, pues cada partido es una sangría. Sí, hoy parecía que a lo mejor el Cáceres era el equipo que venía en buena dinámica y nosotros parecía que veníamos de la mana dinámica, nerviosos. Y ha sido todo lo contrario, ¿no? Ellos han jugado fluido, alegre, baloncesto alegre. Pero, y nosotros, todo lo contrario. Pero, repito, no pensemos que a lo mejor es por el acierto en ataque. Yo creo que la diferencia ha sido el trabajo defensivo de ellos y el trabajo defensivo nuestro. Ellos han estado muy duros, muy agresivos, muy activos. Muchas acciones al límite, que, ojo, no es una crítica a los colegiados, obviamente, que nosotros hemos perdido el partido. Pero es que hacen bien. Han ido al límite. Y en esta liga tienes que ir al límite. Y nosotros no hemos ido al límite. Y Cáceres, enhorabuena, les felicito, porque han ido al límite cada acción. Y realmente han merecido ganar, obviamente.